Hola chicos, ¿qué tal? Soy Blanca, vuestra profe de Español en Línea y hoy os traigo grandes noticias. Tengo una noticia sobre algo en lo que he estado trabajando y que estoy impaciente por compartir con vosotros, pero también tengo una dosis de español, porque este canal es para aprender español. Entonces vamos a ver unas palabras de vocabulario relacionadas con el anuncio que voy a hacer. Así que si estáis preparados, vamos a ello. Lo primero, como he dicho, me estoy muriendo por compartir con vosotros algo, un proyecto en el que he estado trabajando las últimas semanas. Y el proyecto tiene vida ahora y es Redoble un podcast. Chicos y chicas, estoy en todas las plataformas o en la mayoría en las que podéis escuchar podcast. Apple Podcasts, Spotify, iVoox, voy a dejar todos los enlaces en la descripción. El episodio número uno está disponible para escuchar. Es una pequeña introducción sobre mí y sobre qué podéis esperar en el podcast. Y el podcast se llama Blanca to Go, el español para llevar. Van a ser dosis cortas, por eso para llevar, de 15-20 minutos, en los que voy a hablar de temas de gramática, geografía, historia, un poco de todo. Así que si queréis escucharme ahora en vuestro viaje al trabajo o de camino al cine o mientras limpiáis la casa, podéis hacerlo y seguir practicando vuestro español un poquito más. El contenido va a ser diferente en el podcast y en YouTube, pero YouTube va a ser un poco menos regular. Voy a poner vídeos cada dos semanas en lugar de cada semana. Y el podcast sí va a ser semanal. Es una prueba, vamos a ver cómo evoluciona. Y en el podcast vais a tener la transcripción y una actividad extra. Por ejemplo, el primer episodio es una introducción y viene con unas preguntas de comprensión. Así que eso es, chicos. Decidme en los comentarios si estáis emocionados y, por favor, si escucháis el podcast, darme vuestra opinión o una valoración para ayudarme a llegar a más personas. Vale, eso es. Ahora vamos a ver las palabras de vocabulario relacionadas con el podcast, que son cuatro o cinco, de verdad, no tienen mucho misterio. Primero, recordaros que el verbo escuchar en español no tiene la preposición. Es escuchar un podcast o escuchar música. Nunca escuchar a, ¿vale? Y luego vamos a ver las funciones que tenemos en un podcast. Para ello, vamos a utilizar mi podcast. Entonces, tenemos unos botones que es el nombre de los botones, las funciones que vamos a usar en español, ¿vale? Lo primero, cuando vamos a escuchar un podcast, podemos decir escuchar o voy a ponerme un podcast o poner la música, ¿vale? Son los verbos que usamos y, como veis, tenemos el botón de reproducir, ¿sí? ¿Por qué no puedo contar un poco mi historia? Y el podcast comienza, ¿vale? Tenemos otro que es, si no queremos escuchar lo que dice, queremos ir al final, el botón de adelantar, avanzar. Saltamos algo de la pista de reproducción, ¿vale? O si queremos hacer lo contrario, queremos escuchar de nuevo algo que la persona ha dicho, rebobinamos. Es una palabra súper antigua, creo, pero todavía se usa. Rebobinamos o retrocedemos para escuchar otra vez, ¿vale? Y si la persona habla muy despacio, podemos modificar la velocidad y podemos doblar la velocidad o aumentarla. Y si la persona es española y habla súper deprisa, podemos reducir la velocidad o disminuirla para ver si entendemos mejor. Si estamos reproduciendo, escuchando el podcast y necesitamos pararlo, pulsamos la pausa o lo paramos, ¿sí? Otras palabras importantes pueden ser suscribir, para que os suscribáis a un podcast. Seguir, si os gusta un podcast lo podéis seguir. Y testimonios o valoraciones, son los comentarios con las opiniones que las personas que han escuchado el podcast pueden compartir. Y eso es, chicos, las buenas noticias y el vocabulario. Como siempre, me gusta escuchar de vosotros. Quiero que me digáis, ¿escucháis podcast? ¿Os parece una buena idea mi nuevo proyecto, Blanca2Go? Y dejad una frase en los comentarios usando una de las palabras de vocabulario que hemos visto hoy. Tened un día estupendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!